Estamos con Felipe Maldonado, fundador de kilómetrosdevida.org y queremos saber qué es Kilómetros de Vida, Felipe, cuéntanos. Hola, muy buenas, gracias por la invitación. Kilómetros de Vida es un blog multiusuario en el que se permite que cualquier persona aficionada al deporte pueda crear contenido y gracias a ello que creemos una comunidad de aficionados al deporte lo más grande posible para dar a conocer el nombre de una fundación que es Menudos Corazones, que es la fundación a la que queremos ayudar con este proyecto. Entonces, ¿el objetivo, me dices, que es ayudar a esta fundación? ¿Por qué? Sí, digamos que hace algún tiempo tomé la decisión de que quería montar una organización pero los requisitos para hacerla eran bastante elevados y las obligaciones que tenías que cumplir también eran bastantes. Entonces decidí que iba a ayudar a una fundación y por suerte encontré esta que hace cosas maravillosas y decidí poner el proyecto en marcha. ¿Cómo surge tu momento para poner en marcha el proyecto web? Sí, después de darme cuenta que no podía montar mi propia organización y decidir que iba a ayudar a una busqué un nombre para hacer un proyecto en internet, que eso sí podía hacerlo debido a que me dedico profesionalmente al desarrollo web y entonces ahí empezó el proyecto y la ilusión de ayudar a una fundación y poder hacerlo a través de algo que me gusta mucho como es el del deporte. Pues la verdad que yo solo le veo ventajas, vamos. Me dices que está basado en experiencias de deportistas, de personas como tú que son aficionadas, en tu caso, del ciclismo, ¿no? Háblanos de tu afición al deporte. Sí, pues la verdad que siempre he sido muy aficionado al deporte, pero digamos que conforme te vas haciendo un poco más mayor, pues hay algunos deportes que tienes que dejar de practicar o que físicamente no estás apto para hacerlo perfectamente y ahí conocí el ciclismo, un deporte del que me he enamorado y del que soy un aficionado como el que más vamos. Entonces paso muchas horas encima de la bicicleta y decidí que hasta ahora tendría que darle alguna utilidad más que el simple hecho de practicar deporte. Y por eso digamos que decidí que si hacía algo para ayudar a una fundación o ayudar a la gente que fuese a través del deporte, porque seguramente eso me aportaría bastantes cosas. ¿Los usuarios que estén interesados, cómo pueden participar en el proyecto? Cualquier persona puede participar. Lo único que tendría que hacer sería mandarnos un correo electrónico a través del formulario de contacto, indicarnos que tiene intención o que le ha gustado el proyecto y que quiere ayudarnos y simplemente nosotros le daremos los pasos a seguir para que pueda crear contenido dentro de nuestro sitio, llegar a más gente y, por supuesto, ayudarnos a nosotros y, en definitiva, ayudar a la fundación, que es lo más importante. ¿Se pueden hacer donaciones económicas? Sí, se pueden hacer de dos formas. Nosotros como Kilómetro de Vida lo único que hacemos es promocionar el nombre de la Fundación Menudos Corazones y hemos facilitado desde nuestro sitio un enlace al formulario para que la gente a través de Internet pueda hacer una donación. Pero también lo pueden hacer directamente desde el sitio web de la Fundación que es menudoscorazones.org. Y me hablabas que tenías un blog. ¿Qué contenidos compartís en el blog que ofrecéis al usuario? Sí, normalmente lo que compartimos son artículos en los que describimos los retos personales a nivel deportivo que tienen algunos de nuestros invitados y, sobre todo, también lo que intentamos hacer es escribir artículos que motiven a la gente para que se animen a escribir y podamos llegar a más gente. La relación con Menudos Corazones, ¿cómo ha sido? Sí, yo conocí la Fundación gracias al gimnasio en el que suelo entrenar y una vez que la conocí me puse en contacto con ellos. Ellos inmediatamente me llamaron y me indicaron los pasos que tenía que seguir para poder ayudarles. Y desde ese momento, para hacer la cosa un poco más formal y seria y evitar que también otros proyectos utilizaran el nombre de una forma no muy adecuada, firmamos un convenio de colaboración que lo hacía un poco más formal. Y ya háblanos de ti como fundador del proyecto, ¿a qué te dedicas? Porque el tiempo libre sabemos que es deporte, ¿no? Sí, yo me dedico profesionalmente al desarrollo web, estoy encantado con ese trabajo, tengo la suerte de dedicarme justo a lo que quiero y en mi tiempo libre, pues prácticamente casi todo mi tiempo libre, cuando no es con la familia, con los amigos, pues siempre estoy haciendo deporte y evidentemente el deporte que predomina es el ciclismo. Y junto contigo, ¿cuántas personas colaboran en el proyecto? Actualmente hay tres personas colaborando, pero seguramente en muy poco tiempo seremos más porque tenemos la suerte de que la gente que conoce el proyecto le gusta y casi todas quieren ayudarnos. Además, ayudarnos es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es contactar con nosotros y ya está. ¿Y qué opinan tus amigos? ¿Has encontrado un apoyo? ¿Te han llamado loco? Sí, bueno, me han dicho que por qué me meto en estas cosas si realmente no tengo por qué, pero creo que si no ayudamos a la gente la verdad que no le devolvemos a la vida ni la mitad de lo que nos da porque muchos de nosotros somos afortunados, tenemos una gran familia, tenemos buenos amigos y lo mínimo que podríamos hacer es intentar ayudar a la gente que no tiene a lo mejor esa suerte. Y en ese caso son los niños de Menudos Corazones, ¿no? Sí, la Fundación Menudos Corazones se encarga de ayudar a niños con problemas de corazón, con cardiopatías congénitas y lo que hace no es solo darle ayuda a los niños, sino que también le da apoyo a las familias, que es muy importante. Hacen una gran labor porque además de ayudar a los niños, ayudan a la familia cuando se tienen que desplazar para que los niños sean atendidos y también organizan cosas para los niños, para que se integren, para que se diviertan, para que estén también con sus amigos. Ahora mismo, si no me equivoco, lo podéis consultar en la página web de la Fundación, tienen el plazo de inscripción abierto para un campamento en el que pueden ir los niños de la propia Fundación y amigos de estos para que, vamos, sea mucho más ameno todo lo que tienen que sobrellevar. Y como kilómetrosdevida.org, ¿qué proyectos tenéis pensado en un futuro? Nuestro objetivo, si todo marcha bien, es poder crear eventos con los cuales poder ayudar económicamente a la Fundación. Cuando creemos un evento, por ejemplo, probablemente empezaremos creando rutas de senderismo. La gente que se anime a venir, pues le invitaremos a que haga una donación simbólica al proyecto para que, de esta forma, si conseguimos un grupo grande de gente que venga a nuestro evento, también conseguiremos una buena donación para la Fundación. Que, al final de cuentas, lo que necesitamos es llevar dinero a esa Fundación para que puedan seguir haciendo su gran labor. Y aparte ya de la página web, ¿en dónde más pueden encontraros? ¿Tenéis pensado hacer redes sociales? Sí, tenemos pensado crear varias redes sociales para que toda la comunidad en torno a Kilómetros de Vida pueda concentrarse en las redes sociales y, por supuesto, gracias a esta, seguramente llegaremos a mucha más gente. Pues muchas gracias, Felipe. Te deseamos lo mejor e invitamos a todos a que visiten kilómetrosdevida.org. Gracias a vosotros. Saludos.